Mientras tanto, autoridades anunciaron que la construcción de la nueva etapa del aeropuerto de San Diego a la expansión va precisamente en tiempo. Además, están bajo el presupuesto original de 470 millones de dólares, incluyendo un majestuoso mirador único en su tipo, que hoy fue instalado. Las autoridades agregan que cuando se termine el proyecto en agosto del 2013, habrá la necesidad de llenar más de mil empleos en una empresa que genera al año una derrame económica de más de 10 mil millones de dólares.